Como habíamos anunciado con parte de los integrantes de SOS Witchy, con Silvia Maceo y con Marcelo Castro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, cuéntenos qué vienen haciendo en este último tiempo y obviamente que ya comenzó para la gente que quiere acercar sus donaciones para el próximo viaje. Bueno, particularmente vinimos acá para hacer una reseña de todo lo que se hizo. SOS Witchy está trabajando desde 2015 con ayuda de muchas y pocas personas porque somos un grupo grande en Facebook, pero a la vez personas activas que estamos trabajando codo a codo, somos pocos, que siempre es lo que nosotros decimos. Y bueno, nos habilita mucho la ayuda del Padre Gabriel con Caritas Valgorria, que nos ayuda con las rutas. Desde 2015 hasta ahora se hicieron uno o dos viajes por año. Dos viajes por año. Dos viajes más o menos. Dos viajes por año, uno en mayo y otro en agosto. En agosto para el Día del Niño. Para el Día del Niño. Son los dos viajes tradicionales que están haciendo últimamente. Y ahora seguimos haciendo. Claro, y es a lo que se apunta, a los dos viajes. Y ahora, bueno, la campaña 2018 ya empezó. Pedimos a la gente alimentos. Obviamente nos van a donar ropa, zapatos, de todo. Priorizamos el alimento no precedero porque es lo que más se necesita. Y porque nosotros, ya te digo, al ser pocas personas, el espacio físico para guardar las cosas también es poco. Es poco. Porque uno cuando tiene una casa sabe bien que si te llueven donaciones, o sea, nos vamos a encontrar caminando entre cajas. No se puede. Por eso se abre a la exposición que necesitamos los alimentos. Yo hablaba con él hoy y le decía en el Facebook, creo que hay en el Facebook de SOS Wichi 2.500 personas que están, o sea, en el grupo. Si a cada una de ellas me tomo el atrevimiento, no sé a dónde hablo acá, le pediría una leche, o sea, ya la leche no la tendríamos que pedir. Claro. ¿Entendés? Una sola, una caja de leche o una caja de leche en polvo o qué sé yo, un arroz, una harina, un solo producto. Esos son los alimentos que siempre más se apunta, la leche, los fideos. Hay otro alimento, hay otro alimento que tenemos que apuntar, que se usó, que llegó el año pasado, que es la harina texturizada de soja, que se reemplaza la carne, ¿no? Sí, reemplaza la carne, reemplaza un montón de cosas. Bueno, nosotros no sabemos quién puede hacer ese tipo de donación, o sea, estamos buscando personas que conozcan a la empresa y a ver si se puede recibir, porque ¿qué pasa? Dentro de los alimentos va a haber... Claro, porque esas generalmente se venden en las dietéticas. El año pasado tuvimos una donación grande de esa, que llevamos bastante. Claro. No me acuerdo la cantidad, Guillermo se acordará mejor. Sería buenísimo eso, porque algún elemento, digamos, que reemplazaría la carne... Nosotros nos vamos a encargar de ver de dónde es ese producto, pero como carne no vamos a llevar, y eso lo saben utilizar porque ellos aprendieron, o sea, les reemplazan una salsa, le ponés eso y es como carne picada. Claro. Se pide eso. Y bueno, y después todo lo necesario para vivir. O sea, yo siempre digo, doná con una mano en el corazón, pensá la higiene, pensá el alimento, pensá lo que vos necesitas en tu casa. Lo mismo necesitan ellos. Ellos. Y a lo mejor potenciado, porque allá no va nadie a ayudarlos más que grupos así como nosotros, de personas independientes, que trabajamos y que tenemos poco tiempo, pero lo dedicamos a la parte solidaria. Silvia, el próximo viaje es entonces en mayo del 20... 23 de mayo estaría saliendo el camión. El camión. Las donaciones ya desde ya las estamos recibiendo. Contanos, Marcelo, a dónde, cuáles son, bueno, los teléfonos, porque a lo mejor hay gente que tiene algo para donar y no se puede acercar y se puede comunicar telefónicamente, o bien las direcciones. Bueno, te cuento yo los teléfonos. El grupo es SOS Wichi en el Facebook. Y después los teléfonos, por ahora, se van a dar los de Guillermo y de Marcelo. Guillermo Ludoña, el teléfono es 341-5017-368. O tiene un fijo. 4717-440. Guillermo Ludoña. Y después está Marcelo Castro, que tiene 341-56018, que es su celular, o por WhatsApp, o llamada, o mensaje de texto. O pueden, incluso en el mismo grupo, también mandar un privado y coordinar el tema de la entrega y todo eso. Cualquier cosa que sea, así sea un litro de leche, nosotros la vamos a buscar. Claro. A donde sea. O coordinamos un entrego. El año pasado ya lo hemos hecho. Hemos ido a buscar un litro de leche y un kilo de harina y la hemos ido a buscar, no hay ningún problema. Todo lo que sea donaciones lo vamos a buscar. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido porque todo suma. Lo que más nos cuesta es juntar el alimento. Entonces después nosotros hacemos perias americanas, cambiamos ropa por alimento. El año pasado mandamos dos camiones a Santiago de ropa porque teníamos demasiada. Me acuerdo que contaron. Entonces que mandamos dos camiones, llevamos a la policía comunitaria de acá, llevamos a Beltrán. Claro, un roperito que tenía allá Andrés. Claro, un roperito que hay allá. Sí, sí. Lo que más nos cuesta es el alimento y allá lo que más necesitan es el alimento. Es el alimento. Nosotros en agosto cuando fuimos vimos muchos chicos desnutridos, pero muchos. Sí, a veces es un shock de realidad bastante duro. Sí. Que, qué sé yo, nosotros desde lo que subimos a Facebook mostramos volcar algo porque uno no puede volcar la cruda realidad que realmente ve, pero para que las personas que ayudan, o sea, qué sé yo, siempre digo a alguien le pueden dar ganas de ayudar y hacer algo así te llena el alma y le llena la panza a otro y vos estás evitando que un chico muera desnutrido. O sea, yo siempre digo eso. Ninguno de nosotros tenemos mucho tiempo. Somos personas que trabajamos independientemente, tenemos que laburar para tener el sueldo y en ese poco tiempo que por ahí tenemos para descansar lo utilizamos para esto. Y bueno, yo creo que ya te digo, si toda la gente que está en SOS Wichy, ojalá explote el Facebook hoy, que es lo que quiero. Y dicen, tenemos una leche cada uno y bueno, ya estamos, ya tenemos cubierta la leche. Ya empiezan a buscar muchos camiones. Buscamos otras cosas. Sí, sí, sí. Es así. Y después, bueno, esto es la campaña que arranca para recolectar cosas y después más adelante vamos a seguir viniendo, si ustedes nos dan la oportunidad, a contar, como dijo Marcelo, la feria y lo que se haga. Ojalá recibamos un montón de alimentos y bueno, sean pocos los eventos que tengamos que hacer porque tengamos arrebalzado una habitación de alimentos. Bueno, Silvia, como siempre los esperamos acá. Bueno, ustedes en representación del grupo que son SOS Wichy. Sí, y obviamente seguro que la gente que está del otro lado, que nos está viendo, que nos está escuchando, se va a contactar. Y si no, saben que tienen tiempo hasta, bueno, el 23 están ya saliendo, así que hasta el 21. Yo diría el 20, el 20, 21 para no estar tan... El límite. Sí, porque nosotros tenemos que embalar, preparar los bolsones. Saber las cantidades que llevan. Tenemos que seleccionar la ropa. Es muchísimo el trabajo. Yo diría entre 18 y 20 se corta porque hay que embalar todo y hay que saber a qué destino va y cómo hacer todo. Bueno, hasta el 20 de mayo tienen tiempo, obviamente que... Por ahí lo que nos haría falta si alguien tiene alguna silla de ruedas porque no tenemos y yo sé que están necesitando ellas. El año pasado llevamos, pero ahora alguna silla de ruedas que alguien no utilice más. Para chicos, porque también hay muchos chicos con problemas y eso estaríamos necesitando porque en este momento no tenemos. El año pasado sí ya teníamos porque teníamos delante año pasado que las fuimos reparando. Hay chicos con mucha discapacidad. Bueno. Por ahí si la gente tiene alguna que no utilice maya... Bueno, que se comuniquen con ustedes o incluso nosotros podemos también ser el nexo como canal para que se comuniquen acá. Ya remarco, ya te digo, todo el que quiera donar, lo que sea, que nos pregunte, que nos diga porque a lo mejor dicen, no, esto no va y va bárbaro y hace falta. Que se contacten con ustedes. Simplemente preguntar. Y bueno, invito a toda la gente del Facebook a la donación, lo vuelvo a repetir, soy insistente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, los esperamos como siempre cuando quieran venir. Dale, sol.